Hola Scorpio, ¿cómo estás? Scorpio, amigo, amiga querida les vengo a traer una tirada general para este mes de junio bueno, recuerden, este es para gente especialmente ascendente en Scorpio después, bueno, busquen su sol, busquen su luna si son escorpianos, busquen su ascendente, busquen su luna que muchas veces, bueno, uno se siente mucho más conectado con el ascendente, ¿sí? así que bueno comentenme después qué les parece esta es una tirada general estamos en el mes de junio, ¿sí? así que bueno, vamos a ver vamos a ver qué trae la tirada del tarot para vos Scorpio Scorpio, ¿qué pasa mentalmente? ¿qué pasa con esos pensamientos negativos? ¿será que perdiste algo? muy bien bueno Scorpio, no es la mejor tirada que podría esperar pero vamos a ver qué podemos sacar de todo esto, ¿sí? en la tirada, modo de resumen, salió el mago el mago siempre es iniciar nuevas cosas, nuevos proyectos meterle mucha guerra a eso a ver, yo veo que en el pasado estuviste sintiéndote mejor que ahora acá hay algo hay mucho en qué trabajar, ¿eh? hay mucho en qué trabajar para evitar caer porque miren cómo salió ese futuro hay perturbación hay necesidad de frenar sí o sí la mente si les pasó en algún momento de sentirse traicionados yo les recomiendo que hagan terapia que buscan algún tipo de acompañamiento de algún tipo para empezar a trabajar el tema de la traición esta es una tirada atípica generalmente yo empiezo por el trabajo y demás pero me parece que acá donde más enfoque hay que hacer es en los propios pensamientos y en la salud en la salud ¿saben por qué? miren esto es como que ocurre rápidamente algo no sé un trabajo hay un hombre apuñalado por la espalda esperemos esperemos que no tengas ningún problema de salud esperemos que tengas que trabajar en algo para evitar tener un problema de salud sobre todo y bueno si tenés problemas en la espalda tenés que trabajar eso si fíjate si tenés problemas en la espalda andá a un médico trabajá sobre eso veo acupuntura también no sé si probaste alguna vez si tenés problemas de la espalda dicen que la acupuntura sirve como para desdramatizar un poco la tirada puede ser eso salió en salud salió en salud así que acá hay energía de tener que trabajar cosas que llegan rápido bueno a nivel trabajo te veo que estabas haciendo malabares igual estabas haciendo malabares con algo pero recibiste una muy fuerte y grande recompensa que hace que te cierre hace que no sé que te pongas a tratar de trabajar en todo lo que es mente me da la sensación mira esto te salió en el trabajo claramente venías de hacer malabares de repente tenés una recompensa económica gigante que hace que te cierres a algo tal vez tenías dos trabajos recibiste una recompensa económica por algo y te quedaste con uno solo tal vez no estás cobrando buena plata tal vez no estás cobrando buena plata pero recibís el aguinaldo y ahí te cerrás a tranquilizarte un poco mentalmente por ahí te pagan una plata que te debían y eso hace que te vuelvas a quedar tranquilo el dos de espadas es una persona que está cerrada y con los ojos vendados está receptiva no estás en el momento más enérgico me da la sensación que no estás tan enérgico porque tenés seguridad económica capaz tenés buenos ahorros bueno si sos ascendente en escorpio estaba mirando tu carta astral que tenés el nodo norte en géminis en casa 8 entonces si tenés el nodo norte en casa 8 quiere decir que estás aprendiendo a trabajar tu valor personal finanzas todo lo que es ahorros así que es muy posible que no estés dándole tan duro al trabajo porque tenés unos ahorros o una seguridad económica pero sí todo el tema de los eclipses de los eclipses estos eclipses te traen recompensas ganancias económicas aprendé sobre finanzas te los recomiendo fijate cuáles son los mejores métodos de inversión y bueno si tenés que quedarte tranquilo por una cuestión de que pasaste problemas de salud hacelo hacelo en mentalidad mirá también veo muchos soros y mucho aire está entrando ahora Venus en tu casa 9 será que estás triste porque estás llorando por una mujer si sos mujer te pasó que en un pasado tuviste que pensás pensás que tuviste más éxito que ahora y eso te trae malos recuerdos malos pensamientos no te autocastigues me da la sensación de que como que tenés muchas cosas pero no te alcanza tal vez ese tipo de problemas mentales estás teniendo como decir o no sé por ahí tuviste alguna riña económica con alguien y esto te trajo mucho malestar mucho estrés yo te recomiendo Scorpio si podés hacer algún tipo de ejercicios de meditación para dormir mejor terapia relajación inclusive actividades físicas en vínculos me da la sensación de que estás arrancando nuevamente a estar mejor mejor sentimentalmente a estar un poquito más sociable a prestarle un poco más de atención a tus amistades por ahí iniciaste una nueva amistad por ahí te estás en una etapa de estar más tranquilo con tus amistades por ahí si te vayas juntando mucho con gente tal vez no te juntas tanto pero no por nada en especial sino porque no sé querés estar tranquilo si sos mujer hay un hombre cerca tuyo de signo de agua de escorpio cáncer o piscis puede ser un ascendente en cáncer un ascendente en piscis hay un amigo cerca tuyo que te pretende un muy buen amigo tenés me da la sensación de que vos ahora no estás en tu mejor momento realmente y esta persona te puede ayudar venías de alguien más sólido más posesivo más materialista y eso se ha terminado así que me da la sensación de que estás bastante solo si sos mujer estás bastante sola y la verdad es que estás como tratando de arreglar tu cabeza lo re veo eso mirá esto te salió en el amor parece ser como que has tenido algo en el pasado y a la vez te diste cuenta que tampoco era la gran cosa me da la sensación de que estás mirando un poquito al lado negativo de la vida o por ahí estás muy platónico estás muy platónica con alguien del pasado y por eso no tenés tantas ganas de salir tal vez perdiste para siempre a alguien por ahí te sentís solo te sentís estancado pero me da más la sensación de que tenés que recuperarte de algo me da mucha sensación de que tenés que recuperarte y también lo que tuviste en el pasado tampoco fue la re gran cosa y capaz eso es lo que te pone triste si sos hombre de escorpio te enganchaste con alguien que era muy independiente y eso te llevó a querer estar solo porque no era la compañía que necesitabas te recomiendo que te enfoques mucho mucho en tus amigos mucho en tus amigas hay un hombre de agua muy cerca si sos vos estás enfocado más en las amistades que en cualquier otro tipo de relación bueno y a nivel familia también veo esto tal vez estabas en pareja con un hombre con un hombre solitario con un hombre sentimental pero si sos mujer vos estabas bastante cansada si sos mujer no querés saber nada estabas podrida llevando un montón de peso que no te correspondía tal vez llevando por ejemplo viste lo que te dije del amor que como que estabas en una relación que no te satisfacía al todo del todo entonces bueno me da esta sensación me da la sensación de que estabas ahí cargando el peso de las dos de los dos en la pareja como que las parejas tienen que ser de dos o sea hay que encontrarse en mitad de camino me da la sensación que si sos mujer te sentiste muy sola en el pasado y si sos hombre medio que no estás haciendo nada por esta relación estás más en plan de amistad y tal vez la otra persona quiere más acá veo una mujer llevando todo el peso de la relación y tomando la decisión de quedarse sola de preferir estar sola y si sos hombre también lo mismo o sea la mujer se cansó de vos y te quedaste solo una cosa así de todas maneras el ermitaño es la carta con la que se termina y en el corte salió el mago así que veo mucha energía de volver a empezar estando solo cuesta Scorpio vibra con mucha posesión necesita la pasión como algo principal en su vida pero bueno también es importante sanar es muy importante sanar tratar de descansar de dormir bien tranquilizar la mente sobre todo veo mucha perturbación mental es como si sos hombre estás perturbado por una mujer si sos mujer no querés saber nada con nadie es un amigo que ya está mirando escorpiana me parece me da esa sensación por suerte económicamente te veo tranqui ¿eh? podría estar peor a ver vamos a remarcar un poquito este mensaje aclararlo aclararlo vamos a aclarar un poquito este mensaje vemos el trébol el domo de flores la lechuza sí definitivamente bueno en el corte también opa te peleaste con alguien te separaste de alguien escorpio no sé contame vos bueno te veo te veo con una especie de golpe de suerte más allá de que no puedas ver nada positivo en este momento si sos mujer te veo arreglándote te veo preparándote para tener nuevos encuentros no sé si ahora pero en un futuro te veo preparándote para algo necesitas algo mejor a lo anterior que tuviste si encontrás a alguien que cumple con los mismos patrones mentales que tu ex trata de que no sea por ahí valorate arreglate cuida tu mente bueno y también protegete de los rumores a veces los rumores también hacen mal si tenés gente que habla ahí medio al pedo tratá de no pensar en eso porque vas a terminar mal así que nada básicamente Scorpio es eso como te decía en el pasado pensabas que lo tenías todo de repente te diste cuenta que no era tanto actualmente ya estás con otra energía si sos mujer Scorpio actualmente hay dos hombres en tu vida uno con el que te peleaste y otro que se está alejando o acercando lentamente para el futuro veo eso te veo como cerrada en vos misma porque estás media perturbada por algo que pasó con un hombre por una pelea tal vez te veo que no querés saber nada con nada pero para qué para tranquilizarte para pensar para meditar para arreglar todos los temas de salud que tenés bueno la soledad me da como que es una de las situaciones por las que estás atravesando pero bueno es para ser más sabio es para ser más sabia trabajamos el poder personal y tratamos de arreglar nuestra cabeza Scorpio bueno esto es todo para este mes de junio comentame suscríbete y te mando un saludito y te mando un saludo y te mando un saludo